Ahora iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por Informar a través de las estaciones de radio La Consentida de Coahuila 104.3 FM y P Activa 95.9 FM Síguenos en Facebook GMN Noticias y Twitter arroba GM-noticias www.gmnnoticias.mx Las noticias tal y como son La Consentida de Coahuila 104.3 FM La Consentida de Coahuila 104.3 FM 7 de la mañana con 4 minutos Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio informativo de GMN De Grupo Martínez Radio a través de La Consentida y también de Fe Activa en su radio FM aquí en la frontera norte de Coahuila y todos sus alrededores Una semana más, la semana número 45. Qué gusto en verdad, Rox, me da que ya tengamos el horario de invierno Que bueno, pues relativamente se le ha llamado así de verano y de invierno Pero este es el horario natural, el que yo espero siempre que regrese y en el que te puedes levantar ahora sí a tu hora normal Muy buenos días Muy buenos días a todos nuestros compañeros, nuestro equipo Israel Palacios operando en Noticiero y más adelante en los deportes Y también a Mario Solorzano en el equipo de producción, nuestro productor de todos los días aquí en Grupo Martínez Radio Y pues sí, efectivamente Roel, espero que hayas tenido un bonito fin de semana, que lo hayan tenido todos Nuestro auditorio, muy buenos días para usted especialmente Ya sientes ahora sí que dormiste una hora más como normalmente tenemos esa percepción todos Sí, es como que la percepción de que duermes una hora más, prácticamente duermes lo mismo Pero ahora despiertas un poquito ya ahora sí con la salida del sol Me dio gusto que ya al venir acá a la estación estuviera ya saliendo la lucecita del sol esta mañana Y definitivamente es que se siente como más motivación, que yo sí sentí que descansé más Ahorita le estaba preguntando a los compañeros, oigan pues ya cómo les va con este horario Y creo que lo sienten igual la mayoría Fíjate que yo no descansé mucho este fin de semana, pero más al rato le cuento por qué Y yo tuve la sensación de levantarme más temprano, normalmente me despierto a las 5 de la mañana Y ahora me desperté a las 4 y yo creo que es por lo mismo, ¿no? Por el cambio de horario y de hecho sí despiertas y normalmente como antes nos despertábamos Y todavía estaba oscuro afuera, pues sí sentía así como que flojerita, no más sueño Pero ahorita ya viendo más claro el amanecer, bueno ya te mantiene más despierto Yo creo que eso es lo positivo de este horario de invierno Además de que bueno pues siento yo que el día pasa más rápido, más lento De hecho ayer todavía estaba ahí en casa y a cada rato miraba el reloj Miraba el reloj teniendo la sensación de que ya era más tarde, pero no era muy temprano Y siento que se aprovechó más el día El día, fíjate que yo también tuve esa sensación de que hubo manera de aprovechar más la jornada Y bueno, pues ahora muchos descansan Qué bien aquellas personas que en sus trabajos pues les correspondió el día de descanso En relación al 2 de noviembre, el día de muertos Creo que así están operando los bancos o más bien no están operando Algunas oficinas también enfrentan esta situación de un día de asueto No para todos, nosotros estamos aquí con usted Y pues en la manera que sea, si usted está trabajando, si usted está en su casa descansando Si apenas va despertando por la inercia de cada mañana empezarla para ir a trabajar Pero no va a ir, pues bueno, acompáñenos y quédese bien informado Porque hay muchísima información, la verdad que este fin de semana se generó bastante desafortunada En relación a personas que perdieron la vida, hubo accidentes, hubo cosas trágicas No nos gusta pues este tipo de noticias, pero es la realidad de Piedras Negras y de los alrededores Claro que sí, sobre todo los niños que hoy descansaron, ¿no? Y que bueno, pues las mamás van a poderse levantar un poquito más tarde Y así efectivamente fue un fin de semana pues un poco trágico por todas estas personas Que se afortunadamente perdieron la vida Usted, si le tocó trabajar hoy, bueno pues vaya con mucho cuidado, con mucha precaución a su trabajo Maneje con mucho cuidado para llegar con bien a su destino También si usted trabajó un turno de tercera y apenas viene saliendo Pues también hágalo con mucho, mucho cuidado para que llegue con bien a su hogar Por supuesto, 7 de la mañana con 8 minutos Los puentes internacionales con algo de flujo vehicular En comparación a días anteriores La verdad que ahorita sí estuvimos viendo que en los dos puentes había pues una larga fila Sin embargo, al parecer ya se va despejando Muchas de las personas que vinieron a territorio mexicano el fin de semana Por lo de los festejos del Día de Muertos Que es hoy, pero que algunos pues el fin de semana tuvieron reunión ahí familiar Y también seguramente lo de Halloween Pero ya se va despejando, no hay tanto problema Claro que sí, entonces recuerde usted los horarios El puente internacional número 1 acaba de abrir a las 7 de la mañana Y el puente internacional número 2 opera en su horario normal a las 24 horas del día Recuerde que el 1 solamente está abierto hasta las 2.45 de la tarde Para que lo tome muy bien en cuenta Y pues otra cosa, Roel Fíjate que ayer me dio mucho, mucho gusto De verdad, abría mis redes sociales, mi Facebook Y veía por todos lados Donde muchas personas Yo creo que ha sido el primer día de celebración Bueno, ayer se festejó el Día de Todos los Santos Se conmemoró este día Y me dio mucho gusto que abría mi Facebook Y veía que todos, la mayoría, puso su ofrenda Aunque unas estaban sencillas Pero muy, muy bonitas De verdad, lo que importa era El motivo con el que usted lo hizo Con todo el amor, con todo el cariño Me dio muchísimo gusto ver que toda la gente La mayoría de mis contactos, de mis amigos ahí en Facebook lo hizo Fíjate que yo también coincido contigo Ayer y todavía hoy por la mañana Vi muchos que publicaron sus altares de muertos Se sintió bonito el estar fortaleciendo este tipo de tradiciones Sabemos que nos ha impulsado el hecho de que no hubo actividad en los campos santos No se permitió a muchas personas acudir Y entonces, pues, se llevó de alguna manera a casa este tipo de tradiciones Que en muchos lugares, pues, ha sido muy fuerte a lo largo de los tiempos En México, en San Andrés Misquic En México, en Páscuaro, Michoacán también En la isla de Janitzio Que son uno de los lugares que, pues, son esplendorosos en estos días de muertos El día uno y el día dos Y bueno, pues, en esta ocasión vimos algunas imágenes de antaño Y otras como que sí tuvieron ahí algunos altares también que instalaron Lo importante es que, pues, se está dando el valor, ¿no? A esta tradición mexicana Y que, bueno, nosotros compartimos también Claro que sí, hay que conservarlo Todo eso para las personas que lo hicieron Envíenos sus fotos para verlos Estaban muy bonitos, de verdad Se sentía la emoción Yo hasta llegué a ver algunos Que hacían que me erizara la piel Estaban muy, muy bonitos Me dio mucho gusto ver Que todo mundo lo hizo Y muchos lo hicieron en familia Que, bueno, esperemos conservar esta tradición todavía Muchos años más Y no nada más por lo de la contingencia Sino que ya se quede De aquí para adelante Esperemos que así suceda Son las 7 de la mañana con 11 minutos Gracias a todos los que ya nos acompañan en la transmisión Vía Facebook Le damos a conocer a continuación Los titulares de las noticias Pierde la vida atropellado Ciclista en la plaza principal de Morelos, Coahuila En razón de un derrame cerebral A causa de una contusión Mientras que un motociclista También murió en fatal accidente En la carretera 57 A la altura de un conocido parque acuático Muere recién nacido Mientras su madre lo alimentaba Durante el pasado fin de semana Y aunque sus padres lo llevaron de urgencia A la clínica 11 del seguro social Desde la colonia Ramos Arispe Los médicos ya no pudieron hacer nada por el bebé Asesinan a balazos A hombre en el ejido La navaja Aquí en Piedras Negras Pues en medio de una fiesta familiar Habrían sido sujetos Con quienes mantenía vieja rencilla Los que le dispararon desde un vehículo Y al trasladar al lesionado al hospital Desafortunadamente ya no llegó con vida Muere trágicamente conductor En accidente vial Luego de protagonizar un fuerte accidente vehicular En la villa de Agujita En la región carbonífera Donde el joven de 20 años Estrelló su automóvil Contra la estructura de una vivienda Investiga la Fiscalía Regional El asesinato de dos jóvenes En la colonia Compositores Aquí en Piedras Negras También aparentemente por un individuo Que detonó un arma de fuego En varias ocasiones El viernes pasado Para después huir Aparentemente por propio pie El vio conductor Destroza por completo su vehículo Estrellándose contra tres postes En la avenida Emilio Carranza Aquí en Piedras Negras Fue durante la madrugada Del pasado domingo Que este impactante accidente Se registró por el exceso De velocidad en que viajaba Y no paran los asaltos En esta frontera En menos de una semana Atacaron otro establecimiento De Tecate Cix Este ubicado en la colonia Los Montes De donde se llevaron dinero en efectivo Y un teléfono celular Y en este caso Tampoco las autoridades Lograron dar con el responsable Detienen a joven Que intentaba robar mercancía En Coppel Luego de que el personal De seguridad De la tienda Ubicada en la prolongación Jiménez Detectara la acción De este cliente De 24 años Para después reportarlo A las autoridades policiales Para su detención Y mira este caso Sobrino propina Tremendo batazo A su propio tío En la cabeza En Morelos, Coahuila Por motivos no expuestos Por parte del lesionado Que tuvo que ser llevado De urgencia Al hospital general de Allende Con una herida de 6 centímetros En la parte posterior De su cabeza Grave crecimiento De la violencia A la mujer en piedras negras Este 2020 De acuerdo a lo que muestran Las propias estadísticas Del Poder Judicial Del Estado Como lo dio a conocer La titular del módulo De atención a la violencia En esta frontera Y ante las prohibiciones Y ante las prohibiciones anunciadas Para los festejos De Halloween En los Estados Unidos El candidato A representante Por el distrito 74 Eddie Morales El juez del condado De Maverick David Saucedo Y el mayor Luis Entregaron dulces A los automovilistas En Igol Paz El fin de semana Denuncian de nuevos ciudadanos Como pésimo El servicio de agua potable En Allende, Coahuila Pues el agua No ha dejado De salir sucia Lo que hace imposible De utilizar Tanto para las labores Domésticas Como el aseo personal Y mucho menos Para ingerirla Atacan a pedradas El vehículo Del presidente municipal De General Cepeda Juan Salas Como él mismo Lo hizo pública A través de redes sociales Aludiendo a que tal vez La agresión Se deba por su reciente solicitud De la permanencia De la Guardia Nacional En el municipio Que hará El Instituto Mexicano Del Seguro Social Red de Abasto De Medicamento Oncológico Por Entidad El titular del IMSS O de Robledo Informó que designará Un responsable Que atiende esta problemática Relacionada al abasto De medicamentos Y en información internacional Disturbios en España Y Francia Por restricciones Anticovid Manifestantes Causan disturbios Así lo han mencionado En diversas ciudades En España y Francia En protesta Por las medidas De restricción Impuestas ante la contingencia Y en los espectáculos Revelan las causas De muerte De Magda Rodríguez La productora Del programa Hoy De Guerreros 2020 Fue hallada Por su empleada Doméstica Personal De la Ciudad De México De las autoridades Y paramédicos Intentaron auxiliarla Pero ya era tarde Y en los temas deportivos Quique Setién Acepta Que la relación Con Messi No fue fácil El exentrenador Del Barcelona Reconoció En una entrevista Que no es sencillo Gestionar Un vestidor Con el astro argentino Del club catalán Estos son los titulares Comienza con nosotros GMN A esta hora Iniciamos nuestro noticiero GMN Pasión por informar A través De las acciones De radio Con Coahuila 4.3 IP activa 95 9 En Facebook GMN Noticias Y Twitter Arroba GM Guión Bajo Noticias www.gmnnoticias.mx Noticias Tal y como Pues son las 7 de la mañana Ya con 16 minutos En este horario Ahora si estandarizado Tanto aquí en Piedras Negras Y Golpaz Prácticamente todos los Estados Unidos Cinco manantiales Región Carbonífera Saludamos con gusto A todos los que están con nosotros En esta agradable mañana De 2 de noviembre Que me parece En cuanto al clima Excelente No hace ni frío ni calor Esa es la percepción Que tengo yo 10 grados centígrados Es lo que reporte Registra aquí En la temperatura En Piedras Negras 10 grados centígrados 50 grados Fahrenheit Y va a estar agradable En lo que resta del día 28 grados es la máxima Ya más adelante Le daremos a conocer El pronóstico Del tiempo detallado Pero va a ser Muy muy agradable Y así lo estuvo Todo el fin de semana Fíjate A pesar de que ayer Hizo un poquito Un poquito de calor Estuvieron un poquito Altas las temperaturas Yo creo que estuvo Yo creo que estuvo agradable Nada comparado Con los días anteriores Que teníamos Y es que ya en estos días No hemos alcanzado Ni llegado a los 30 grados Eso es afortunadamente Lo que hemos notado En nuestra frontera Que el clima Ha estado bastante agradable Esperemos que así Continúe unos días más Antes de que empiecen Los frentes fríos Más intensos Pero bueno Vamos a tocar el tema Que hoy Pues es básico ¿No? Abordar Es el tema del Día de Muertos Del 12 de noviembre En particular Pues ya presentarle Como tal A nuestro altar Nuestra ofrenda A los difuntos En relación a los medios De comunicación De nuestra frontera Que la verdad Este 2020 Nos dejaron Tenemos a seis de ellos Nosotros En nuestra ofrenda Del Día de Muertos Y es la que usted Puede apreciar O ha estado apreciando Durante los últimos días Y que prácticamente Llegaría a su fin Entonces Pues hacemos esta honra Con mucho respeto Y con mucho cariño A todos y cada uno De nuestros compañeros Ahí podemos observar En los portarretratos Que hemos instalado Y que también Bueno elaboramos Aquí entre los compañeros Está pues el compañero Armando Rodríguez Enseguida también Tenemos a el valedor Juan Anelcio Espinosa Menera Que también este año Pues nos dejó Enseguida está Manuel Ambriz Alfaro Que es el burro Y luego le sigue Por este lado Víctor Murillo El pájaro También el compañero Aquí nuestro compañero Y amigo También a Mario Mesa López Y por último A Raúl Ernesto Ramírez También conocido Reportero De deportes Y bueno pues A todos ellos Como lo dices Roel Con mucho respeto Y con mucho cariño Que les hicimos Esta pequeña ofrenda Claro Y de todos Pues recordamos Muchísimas cosas Yo por ejemplo De Armando Rodríguez A quien conocí yo Desde 2005 Por ahí Que empezó yo A trabajar en Pues en el periodismo Aquí en Piedras Negras Poco después Lo conocí Y empezó ahí Él andaba en la fotografía En sus inicios Luego empezó a reportear Empezó a tomar entrevistas Y a elaborar notas Y bueno Lo que recordamos de él Es que generalmente Siempre era uno De los que tenía Más ánimo Al estar en las jornadas De reporteo Que mientras estaban Desarrollándose Los diferentes eventos Ya sea de gobierno O de cualquier cosa En la que tuviéramos Que cubrir Él estaba siempre Este Es de los que estaba Cuchicheando así De que oye esto Y el otro No sé Era como Tenía un sentido del humor Este Muy marcado Y estaba platicándote Una cosa y otra La verdad Pues era muy ameno Eso es lo que recuerdo Yo por ejemplo De Armando Rodríguez Muy trabajador Siempre andaba En todas las coberturas Juan Enelcio Espinosa Menera El valedor Bueno pues todos Los conocemos ¿Qué decir de él? Claro que sí Yo creo que eran De los personajes Más conocidos De aquí De Piedras Negras Y bueno pues yo Desafortunadamente No tuve El honor de conocer En persona A todos Nada más A El pájaro Que era porque Era nuestro compañero Aquí en La Consentida Estuvo parte de su Carrera en La Gigante Y bueno Pero sí No reconocía a muchos En persona Pero sí a través De las redes sociales Que eran muy muy conocidos Personas muy muy queridas Aquí en Piedras Negras Por supuesto Como es justamente Manuel Lambriz Alfaro El Burro Que también era Pues una persona Que constantemente Estaba de una manera Muy cómica Dirigiéndose a quien sea La verdad Él casi siempre Estaba jugando Y bueno Tenía un muy buen ánimo Mario Mesa López También muy trabajador Y era también Un compañero muy animado Que siempre estaba sonriendo En todo momento No había ocasión En la que no te acercaras Y tuviera también Algo así cómico En relación a algún funcionario Algún evento Algo que hubiera pasado Él lo traía presente Y te lo comentaba Y bueno Así en general Raúl Ernesto Ramírez A él sí yo no tuve La oportunidad de conocerlo Pero tengo entendido Que ha sido O fue muy conocido En el mundo deportivo Él era reportero De los deportes Y también era Una persona Que siempre estaba Allí Para la cobertura De todos estos eventos Y bueno Pues también He escuchado solamente Muy muy buenos comentarios Acerca de nuestros compañeros Ronnie Ruiz Y Ricardo Bueno Eran quienes siempre estaban Bueno pues Hablando de él Y se referían A él también Con mucho cariño Y también Porque pues Es suegro de mi amiga Y también Llegué a conocer Allí a su familia Su hija también Eva Ramírez Es a quien tengo El gusto de conocer También a su hijo Raúl Ramírez también Y pues Una gran persona También el señor Raúl Ernesto Por supuesto Pues en memoria De ellos La verdad Lo hacemos con mucho cariño También el trabajo Que hizo el compañero Mario Solorzano Con la producción De una De un video En el que usted Los puede apreciar También directamente Ahí en nuestra portada De Facebook Es en verdad Con mucho afecto Para las familias Y con el propósito De no olvidarlos Hay que Nosotros cada año Estar recordando Estas memorias De los buenos amigos Los buenos compañeros Que dejaron Mucho ¿No? El legado En su trabajo En cuanto a También en su familia Seguramente muchos valores Y muchos momentos Muy apreciados Y que pues Es momento que duele Porque es en este 2020 Seguramente para Para su familia Es muy difícil El estar celebrando Un día de muertos Con un familiar Tan cercano Pues que ya partió Pero bueno Lo hacemos nosotros Con mucho cariño Yo creo que hoy Retiraríamos ya El altar de muertos Pero pues esperemos Y haya motivado A muchas personas A hacer lo mismo Claro que sí Y fíjate que sí Nos dimos cuenta Ayer como te digo Que vi ahí a través De mis redes sociales A todas las personas Que lo hicieron Algunas fueron Pequeñas ofrendas En mi caso Así lo fue En mi casa también Cada año Ponemos una ofrenda Pero siempre la hacemos Pues de manera sencilla ¿No? Y yo sé que nos faltan Muchas personas ¿Verdad? También a todas las personas Que pues están Viviendo Vaya estos Tiempos Y en estos tiempos Que hemos perdido También mucha gente Pero lo que importa Es el motivo ¿No? La celebración Y darle su lugar Fíjate que me preguntaban Ayer que si este Celebración mexicana Era una celebración Feliz O triste Pero yo creo que Es de ambos ¿No? Es una Una combinación De ambos Porque en algún momento Yo cuando estaba poniéndome Ofrenda Bueno pues de repente Sentía así como que tristeza Por todas las personas Que nos han dejado Pero a la vez Pues felicidad ¿No? Porque ya tenemos Dependiendo de la creencia Que tengamos cada uno Pues tenemos esta Que ya se encuentran En un lugar mejor Yo creo que eso es algo De lo que hace fuerte Esta tradición ¿No? Que mezcla como tristeza Y alegría En relación a nuestros difuntos Y es lo que mantiene A muchas personas A los que no les gusta Quizá porque les pone triste Pero se acuerdan Cosas buenas De sus familiares Pues se ponen contentos Y pues al contrario También entonces Muchos Seguramente Gustan de estar participando En esto de los altares De muertos Como dijiste Hace unos momentos Rox me parece Que a partir de este año Va a ser una situación Diferente en casa Y en escuelas Y trabajo Seguramente Van a estar instalando Pues más El altar de muertos Pues muchísimas gracias A la gente Que también Pues ha comentado Acerca de esto Y pues fue Le digo con mucho cariño Ahí está el pan de muerto Las velas El agua El alcoholito También el incienso Las flores de cempasúchil El papel picado Pues todo lo que conforma Básicamente un altar Así es Nos falta y bueno Pues todavía La comida Y toda la comida De degustación Para nuestros compañeros Pero al tener un espacio Un poquito reducido Aquí nosotros Pues creo que le pusimos Lo básico Y fue con mucho Mucho cariño Allá usted en su casa Si pudo haberle puesto Ahí la comida Que era preferida De su fiel difunto Yo lo hice Ayer en mi casa Fíjate Ayer estaba en la noche Allá haciendo mole Porque yo A mi abuela principalmente Y le estaba Preparando el mole Para su llegada ¿No? Estaba toda la carrera Y yo Porque Pues si no Para que estuviera listo Sí Y si es emocionante De repente Estando ahí Preparando Luego te acuerdas ¿No? Cómo le gustaba Le agregabas La pieza de pollo Que más le gustaba La piernita ¿No? Y todo eso Y le empiezas a agregar Y te empiezas a recordar ¿No? Y bueno Pues así Hasta una lagrimeada No hay Enriqueciendo también Enriqueciendo también El tema Del día de muertos Pero bueno Ya bajándonos Ahora sí A la realidad Estuvo difícil El fin de semana En lo particular También en el sector Donde vivo Una situación complicada Que hubo Y lo que destaca También es la ausencia De las autoridades Porque en ese sentido Se habló A la policía municipal Y bueno Se hizo el reporte Al 911 Y al parecer Ese asunto De emergencias No sirve En Piedras Negras Claro que sí Fíjate Lo que te comentaba ahorita Lo que le comentaba usted Al inicio Era que Pues prácticamente Yo creo que ni descanse El sábado Ni dormí Nada Para amanecer El domingo Dormí a lo mucho Como dos horas Y eso porque el domingo También me levanto temprano Porque tengo ahí Varias cosas Que hacer entonces Fíjese Para que tome usted Mucho en cuenta Y he escuchado también Muchas quejas Acerca de esto Justamente también Cuando estaba preguntando Buscando también En las redes sociales Porque Sabíamos que este fin de semana Era de festejos Pero que estaba prohibido Incluso nosotros Hasta le dijimos Verá Pásesela en familia Pero tampoco No haga Toda una algarabía ¿No? Estaba allí En mi casa Inició una fiesta En la parte De atrás de mi casa Entonces había Demasiada gente Se escuchaban los gritos La música estaba Yo creo que Para toda la cuadra Entonces dije Bueno ¿Verdad? Vamos a Dejarlo A tolerar A tolerar un poquito ¿No? Entender Hoy empezó la madrugada Las tres de la mañana Las dos de la mañana Las tres de la mañana Las cuatro Las cinco Y ya hasta ahí Porque me quedé dormida Ya del cansancio Yo creo Y del dolor de cabeza También Porque se escuchaba Como le digo Para toda la cuadra Entonces bueno Uno procede A realizar este reporte Porque luego Ya dije Ya es una imprudencia Que estén ahí Se escuchaban gritos Se escuchaban maldiciones En algún momento Sentí que se empezaron A pelear Y bueno Pues es lo que Lo alerta a uno Porque está en un lugar Donde es una terraza Entonces uno Nunca sabe Quizá pueden De lo ebrios A lo mejor Que se encontraban Podían haber saltado Alguno de los De las casas Que estaban ahí En un lado De los vecinos Y bueno Pues me puse Allí a llamar Al número Que publicaron Que comentaron Que compartieron Las autoridades municipales El que dice ahí Que para ponerle dedo ¿No? A los A los Vecinos ruidosos Vaya Nunca me contestaron Aquí ahorita Le estamos mostrando Marqué primero A ese número Que es el 7906634 No me contestaron Envió un mensaje De whatsapp No les llegó Así que procedí A marcar el número De emergencia Que también dice allí Que podemos llamar El número De emergencia Hice la llamada Me atendieron El reporte Y luego me dijeron Que iban a mandar Una unidad Ok Me esperé ahí Todavía más tiempo No Unidad que nunca llegó Unidad que nunca llegó Volví a marcar El número Para ver si ya Me podían contestar El número De los inspectores Municipales Allí fue a las 3.47 de la mañana Y no Todavía no Me mandaba al buzón Supongo que estaba apagado Volví a marcar El número de emergencia Y ahí se ven Los números Tres llamadas Donde bueno Pues me dijeron Es que nosotros Ya mandamos el reporte Y ya no podemos Y me dijo Marqué el número 040 Marqué el 040 Y pues ahí de plano No, no me atendieron O sea toda la madrugada Hablando por teléfono Toda la madrugada Sí Y bueno pues Yo me quedé dormida La verdad ya Del cansancio y todo Me levanté temprano Para ir a hacer ya Mis diligencias Del domingo Y todavía seguía Cuando yo me desperté Todavía seguía la música Todavía seguía La algarabía y todo Hasta de hecho Había Una bola disco Yo creo Porque me levanté a sumar Para ver si de alguna forma Podía decirles No, ya yo hablando Con ellos Pero la verdad Sí me dio miedo Porque no sabía En qué estado Se encontraban Las personas Que estaban allí Y se ve ahí Todo alumbrado De colores La música O sea era una fiesta En forma Era una fiesta Que hasta yo creo Que baile Caray Y no es por hacer El mal Y no es por hacer El mal De decir O ser uno chismoso Pero se tolera Como te digo En cierto punto Hasta cierto horario O que usted tenga La música Para usted Para su familia Y no para toda La colonia Para toda la cuadra También allí Estuve mandando mensajes Al número este Les digo No llegó El primero Nunca llegó Nada más se marcaba La palomita En visto De que había salido Luego Dije bueno Pues ya ni marco Porque nada Van a estar llegando Los mensajes Entonces al otro día Que seguía La fiesta Volví a mandar Mensaje Y no me hicieron Caso Hasta que bueno Dije hasta Cuántos reportes Necesita tener uno Para que puedan Tomarle en cuenta Allí el reporte Y no Estamos viendo ahí Justamente El mensaje Que enviaste De whatsapp Al número De emergencias Y pues no No responde Ni por whatsapp Y ahí están las horas Fíjate Fue a la una De la mañana Aparece a la una Pero fue a las dos Porque fue cuando Ahí seguí Se hizo el cambio de horario Y bueno pues Al otro día Lo hice en la tarde A la una de la tarde Y luego ya finalmente A las cinco De ayer Que la fiesta Todavía seguía No me contestaron Ya como para las ocho Se dejó de escuchar No sé si irían A lo mejor si fueron Pero pues como no me contestaron Yo lo di Me di por ignorada Diste por perdido El asunto Qué triste Y esto es simplemente Un reflejo De lo que muchas personas Pasan Los fines de semana Donde se hacen los reportes A la policía O a estos números De emergencia Que tanto cacarea El ayuntamiento Cada vez que puede De que usted comunique Si hay No han también diseñado Algunos anuncios En los que reporta Tu vecino No sé qué Pues no sirve para nada Y le digo A mí me pasó El fin de semana También una situación Muy difícil Que hubo en el sector Por donde vivo Y que bueno Por cuestiones de investigación Se ha pedido Que no se mencione Mucho del asunto Pero en lo que Se desarrollaba la situación Hablaron a los números De emergencia Hablaron a la policía Municipal Y brillaron Por su ausencia Entonces estamos Desprotegidos O sea no sé Para qué tanto Anuncio Y tanto Mencionar Que las autoridades Están con nosotros Que se va a hacer Restricción de esto Y del otro Cuando en realidad Pues ni siquiera Atienden a nadie Y ese recado O ese reporte Lo hemos recibido En constantes ocasiones Que nos escriben Después de fin de semana Diciéndonos que Sufrieron alguna situación Similar Entonces pues aquí Nada más lo estamos Comprobando Así es Y luego pedí Ahí a algunos conocidos Alguna referencia Acerca de si habían Hecho este número Porque pues estaba yo Ya bien madrugada ¿No? Ahí el sábado El domingo Perdón En la madrugada Buscando ver Quién estaba conectado Para saber si había tenido Alguna experiencia igual Y una amiga Que me dijo Yo estoy pasando Por lo mismo También lo estoy llamando Y no me hacen El caso para nada Y bueno Es entendible Nosotros como lo ha Dicho Rox también Pues no es con el afán De estar molestando Estar también ahí De quejoso ¿No? Uno entiende Comprende y deja Ciertas horas Y dices bueno Que ahí está bien Pero si pueden Bajar a la música Muchas de las fiestas Que tienen Si pueden Pues recogerse temprano No sé Hacer algo Que marque su prudencia Que demuestre Que tienen Empatía con los vecinos Estaría excelente Le digo No es el afán De estar en contra De las fiestas Ni las reuniones Pero si hay que tomar en cuenta Que hay más personas En la sociedad O sea No somos los únicos La familia O la reunión En la que estemos No es la única Sino que hay más personas Que quizá trabajan Al día siguiente Y que hay que respetar El problema Que es justamente eso Hay personas que trabajan Al otro día Y bueno Pues luego así Con toda la música Ni siquiera puede dormir Ahí va uno desvelado No rinde al 100 En su trabajo Entonces hay que tener Prudencia Hay que ser responsables Porque como te digo Obviamente allí Debió haber habido alcohol Y luego ya uno No puede acercarse Vaya con la confianza Porque no sabe Que le pueda pasar O como puedan reaccionar Ahí las personas Entonces es justamente Justamente eso Roel No es que uno Sea chismoso No es que uno Le quiera poner el dedo Como dice Como se llama Esta campaña De los inspectores No es que uno No es que uno No quiera que se reúna Pero sea prudente También recuerde Que no puede haber Reuniones de más De 10 personas Y ahí se escuchaba Yo creo que hasta Más porque se escuchaban Los gritos Entonces pues usted Sea responsable Y sea prudente De todas estas reuniones Que maneje De todo lo que hace El fin de semana Pues sí Y el llamado Allí al alcalde De Piedras Negras Y a la administración En general Si no es una Raya más al tigre No un servicio más Que está dando De qué hablar Que está dejando Que desear Que sea mejor 7 de la mañana Con 34 Pero rápidamente Con Israel Palacios Que nos dé un adelantito De lo que tenemos En deportes Para las 8.20 De la mañana ¿Qué tal Roel? Buenos días Yo también sentí Que descansé un poco más Pero bueno Vamos a los deportes El día de ayer Fue un partido Muy interesante Fue un partido Que llamó la atención El partido de la América Ante los tigres Que finalmente ganó Les platicaremos La crónica De este partido A detalle Que fue precisamente El día de ayer Con ya este cambio De horario A las 5.30 De la tarde En la Azteca Donde bueno Pues la América Finalmente pudo Ganarle a los tigres Que bueno Los tigres Siempre se han caracterizado Por esta forma Ofensiva De jugar Y ahí estaba el Tuca El Tuca Y definitivamente Fue un partido interesante Les platicaremos Los detalles Minuto a minuto De lo que sucedió Y les habíamos mencionado Precisamente el viernes Sobre la serie Que tiene algunos partidos Para este mes de noviembre Para el 14 de noviembre Por ejemplo Y también para Para el 17 de noviembre Con equipos Asiáticos Que ahora Bueno pues según La FIFA Bueno pues ya Están en riesgo De jugar Estos dos partidos Precisamente Por COVID-19 Pero simplemente Es un adelanto De lo que Se puede hablar No es algo confirmado Pero hay un riesgo De que estos partidos No se realicen Pero bueno Les platicaremos Los detalles Todavía esto No está nada confirmado Sin embargo Será interesante Conocer El porqué Que es lo que está sucediendo En Japón Que es lo que sucede En Corea del Sur Con lo que sucede Con la selección mexicana Referente a todos Estos detalles Y también les platicaremos Allá con el caso De Quique Septién Que tiene una relación Bueno ha sido Una relación difícil Con con Leo Messi A pesar de que Lo considera todavía Como el mejor jugador De todos los tiempos Pero bueno Todos estos detalles En la sección De Deportes Muchísimas gracias Israel Palacio Saluda a través De redes sociales Ahí estás Ahora desde la cabina De controles Donde nos comparte Israel Palacios En la cuestión deportiva Y también pues lleva El control ahí Del noticiario Claro que sí Un saludo Allí a Israel Y quien sea Aficionado A todo esto De los deportes A todas las actividades Espérenlo ahorita En alrededor De las 8.15 8.20 de la mañana Que es que nos da Toda la información Detallada Y también Felicitamos Perdona Saludamos mucho A todas las personas Que se hacen presente A través de nuestros Nuestra transmisión En vivo A Lupita Ibarra Que desde muy temprano Fue la primera Que nos saludó Nuestra caja de comentarios También a Lourdes Así es Milenaria tal cual Y que se ha ido Extendiendo Yo creo A grandes partes Del mundo También Por muchos mexicanos Que bueno Se van a vivir A otros lados Y se llevan Pues este recuerdo De México Así es Fíjate que ayer También en todos Estos contactos En todos mis amigos A través de Facebook Que vi Tengo varios Que viven En Estados Unidos Y también Pusieron su ofrenda De verdad Que se siente Muy muy bonito Esperemos conservar Durante mucho mucho tiempo Y enseñar A las nuevas generaciones Acerca de nuestra tradición De nuestra cultura Elizabeth Galindo De Zavala También nos da Los buenos días Y nos pone Un solecito Allí Pues muchísimas gracias Esperemos esté pasando Usted un excelente mañana Nosotros aquí Le damos una introducción De tantos aspectos Tan importantes Que abarcar Álvaro Cermeño Briseño También muchas gracias Doraelia Palos Alejandro Salazar Gloria Reyes Y todos los que ya Comienzan a hacerse visibles En nuestra caja de comentarios Y en nuestro Muro de Facebook En general Si puede compartir La transmisión Alguien que usted conozca Que quiera también Este bien informado Pues ahí está A la orden en Facebook Siete de la mañana Con treinta y ocho minutos Momento de comenzar rápidamente Con la noticia policíaca G.M.N. presenta La información policíaca G.M.N. Pasión por informar Siete de la mañana Y treinta y ocho minutos Iniciamos Ahora sí ya Con la información De nuestra frontera Y es que continúan Las investigaciones Por parte de la Fiscalía General Del Estado Donde ya se abrió La carpeta de investigación Sobre el doble homicidio Que se registró Desafortunadamente La noche del viernes En la colonia Compositores Donde jóvenes Dos jóvenes De veintiuno Y veintidós años Fueron acribillados En el lugar Se recabaron Varios casquillos Por parte del peritaje Asimismo Se estuvieron llevando A cabo filtros Y operativos Por parte de las autoridades De los tres niveles De gobierno En toda la ciudad Aunque hasta el momento No se cuenta Con personas detenidas Se habla Que la indagación Va bien encaminada Para poder dar Con los probables Responsables Otoniel Portillo De veintiún años Y Daniel Puente De veintidós Se encontraban A las afueras De un domicilio Y en la colonia Compositores En la calle Guti Cárdenas Cuando varios sujetos Que iban caminando Por el sitio Detonaron sus armas De fuego En contra de ellos Quitándole la vida Estos sujetos Posteriormente Lograron huir Y continúa grave El pepino Tras certero Navajazo en el cuello Un hombre de treinta y cuatro años Que fue agredido A navajazos En la colonia Lázaro Cárdenas La madrugada Del pasado viernes Sigue luchando Por su vida En el hospital Salvador Chavarría Saúl Martínez Vega Alias el pepino Se encuentra en terapia intensiva De hecho Recibiendo soluciones Intravenosas Sin embargo Aún se reporta Como grave Delicado de salud Es lo que han compartido Las autoridades Una profunda herida En el cuello Es la que pone en riesgo Su vida Las demás lesiones Las presentan extremidades Las cuales también Han provocado La pérdida de sangre Recordaremos Que esta persona Ingería bebidas embriagantes E inhalaba sustancias tóxicas En su domicilio De la calle 20 de noviembre Y sostuvo una discusión Con su amigo de parranda Mismo que lo agredió Hasta el momento No hay detenidos Del caso Son las 7 de la mañana Y 40 minutos Y decidirán también En cuanto a este Seguimiento De otro caso Decidirán Sobre el tercer homicida Un sujeto Que fue aprendido Por las autoridades Por el delito De homicidio calificado Sostendrá La reanudación De su audiencia Este próximo martes 3 de noviembre El tercer implicado En la muerte Del joven Alexis Fernández De 19 años Solicitó La duplicidad Del término En su primera audiencia Por lo que se pospuso Para el día Que ya le comentamos O sea Mañana a las 11 de la mañana Jonathan N Podría ser internado En el penal De Saltillo Coahuila Junto a los otros Dos sujetos También implicados En este delito Julio César N Y Miguel Que se registró El pasado 19 de octubre Ya en el sector Santa María Estos tres sujetos Más Tres más Dieron muerte A Alexis Tras agredirlo A golpes Con un bat de aluminio En la cabeza Causándole la muerte Horas después Y un sujeto Fue detenido Luego de que incendiara De manera intencional Un domicilio Ubicado en la colonia Buenos Aires Donde afortunadamente Los daños Solo fueron materiales Y mínimos José Alejandro Vázquez Zavala de 25 años Se encontraba Bajo los influjos De la droga Conocida como cristal Y al discutir Verbalmente Con un familiar Optó por incendiar El domicilio Ubicado en el número 400 de la calle Tercera Rápidamente Elementos del cuerpo De bomberos Acudieron hasta el sitio Y sofocaron las llamas Que no lograron expandirse Mismas que dejaron Le digo Solo daños materiales Elementos de seguridad Pública municipal También lograron Arrestar al responsable Y fue puesto a disposición Del ministerio público Siete de la mañana Y cuarenta y dos minutos En más información Un hecho también Muy desafortunado Este fin de semana Un pequeñito de cuatro meses Murió la madrugada De este sábado En la sala de emergencia Del hospital Número 11 Del Instituto Mexicano Del Seguro Social En esta frontera Luego de que arribara Ya sin signos vitales El bebé De apenas cuatro meses Fue diagnosticado Con un soplo en el corazón Desde su nacimiento Pero estaba siendo atendido Por especialistas Frecuentemente Fue el momento De que su madre Lo estaba alimentando Le estaba dando pecho En su domicilio En la colonia Ramos Arispe Cuando el pequeñito Se desvaneció Por lo que fue Trasladado de urgencia A este hospital Pero desafortunadamente Al llegar A los médicos Confirmaron Que ya no tenía Signos vitales Elementos de la agencia De investigación criminal Tomaron conocimiento De los hechos Y finalmente Fue una funeraria Quien se hizo cargo Del pequeño Bastante triste Este caso En nuestra frontera Siete de la mañana Con cuarenta y dos minutos Y un ebrio conductor Se estrelló Contra tres postes No le fue suficiente Uno Destrozó su vehículo Por completo Pero se salvó De morir De milagro Y bueno Este ebrio conductor Se estrelló Contra estos postes De la avenida Carranza La madrugada De este domingo Donde además De destrozar Su auto También dejó sin luz Al sector Y se tuvo que cerrar La vialidad Durante varios minutos Martín Torres Pérez Conducía este automóvil De la marca Hyundai Sonata En color azul Sobre dicha avenida Principal de piedras negras Pero al llegar Al cruce Con Tepic Perdió el control De su unidad Debido al exceso De velocidad En que viajaba Derivado de ello Se estrelló Contra dos postes De madera Uno de Comisión Federal De electricidad Y otro de teléfonos De México Y concluyó su paso Con una luminaria Propiedad Del municipio El vehículo Fue pérdida total Y de manera milagrosa El irresponsable conductor Resultó ileso Pero fue detenido Por elementos de tránsito Y vialidad Por los daños Al municipio Y el estado De ebriedad En el que conducía Su automóvil Cabe señalar Que se consignó El caso Ante el Ministerio Público De Asuntos Viales Siete de la mañana Y cuarenta y cuatro minutos Y no fue el único Accidente que se registró En este fin de semana Aquí en Piedras Negras Un aparatoso Percance Se registró también En la prolongación República Y Tinajas Donde el responsable Se dio a la huida Los hechos Se registraron Al filo De las doce treinta De el sábado Luego de que Un automóvil De la marca Dodge Neon Conducido por Wendy Paula Hernández Gómez Que era acompañada Por sus tres hijos Menores de edad Viajaban en vía libre Sobre el Boulevard República Para ingresar A las Tinajas Sin embargo Una camioneta Tipo Pickup No respetó La luz roja Del semáforo E intentó ingresar Con dirección Al teatro de la ciudad E impactó de lleno Al autocompacto Para luego Darse a la huida En el evento Los oficiales De tránsito Y vialidad Informaron Que afortunadamente No hubo personas Lesionadas de gravedad Y que los hechos Se turnaron Al Ministerio Público Un accidente vial Aquí en un policía Se va a tomar conocimiento Y se va a consumir Ante el Ministerio Público 7 de la mañana Con 45 minutos Y que cree No paran los asaltos En Piedras Negras Atacaron nuevamente Un Tecate Six Ya van alrededor de tres En los últimos días Y ahí se llevaron Dinero en efectivo Y un celular Los robos violentos A negociaciones Definitivamente No han cesado En nuestra frontera Ahora Pues un expendio De cerveza Ubicado en la colonia Los Montes Fue el afectado Julia Martínez Gutiérrez De 35 años de edad Encargada de este Tecate Six Ubicado en la calle Sierra de la Encantada Y Gasoducto de Pemex En el mencionado sector Pidió apoyo A las autoridades Tras sufrir un asalto Informó a las corporaciones Estatales y municipales Que un sujeto Que portaba un suéter En color negro Cachucha roja Y un pasamontañas La amagó con un arma de fuego Y la despojó De su celular De la marca Samsung Así como 800 pesos De la venta del día Aunque pues Se llevaron a cabo Rondines de vigilancia No se logró dar Con los responsables Vale la pena mencionar Que son cinco asaltos ya Imagínese No son tres Los que teníamos en idea Son ya cinco Bueno tres de los Del Tecate Six Que le mencionaba Y otros dos Que están Registrándose En esta frontera O que se registraron En los últimos días Entre ellos El de la pastelería Y también Bueno pues no solamente Los negocios Han sido Estos negocios Han sido víctimas De lo ajeno Ayer también detuvieron A un joven De 24 años Que intentó robar mercancía En la tienda Coppel De Piedras Negras Él fue detenido Y puesto a disposición Del Ministerio Público El personal de seguridad En la tienda Que se ubica En la prolongación Jiménez Hizo un llamado A las autoridades municipales Ya que se tenía asegurado A Cristian De 24 años El joven Depositó seis gorros Dentro de una bolsa Ecológica En color verde Pero al salir La alarma Lo detectó Que no habían sido pagados Al momento en que Se le cuestionó Intentó escapar Con el bolso Pero logró ser asegurado Posteriormente entregado A las autoridades Así las cosas En nuestra frontera Lo que deja evidente La necesidad De que existan Más rondines De vigilancia Por parte de las Corporaciones policíacas En particular Pues la municipal Que ya es rara vez La que se logran Apreciar Las unidades de policía Circulando Por las diferentes colonias Y yo creo que eso También motiva A muchos amantes De lo ajeno O personas sin que hacer A arriesgarse A asaltar Algún negocio O algún domicilio Claro que sí Porque uno diría Probablemente la crisis Es lo que está Haciendo que estas personas Empiecen a robar Empiecen a delinquir Pero la mayoría Justamente De todos estos Casos que hemos tenido De robo La mayoría son Que se logren Llevar motín De cerveza Cigarros Bebidas alcohólicas Entonces no es la necesidad Lo que está motivando A estos sujetos Es la maña Yo creo Entonces hay que Redoblar Vigilancia También si usted Llega a ver A alguien Que está ahí Medio sospechoso También repórtelo A las autoridades Las veces que sean necesarias Porque bueno Pues ya vimos Que muchas veces No nos hacen caso Ahí con los reportes De emergencia Pero usted siga Usted siga reportando Todo lo que vea También si usted Llega a ser testigo De algo O si usted llega A resultar afectado Recuerde que hay que Poner la denuncia Para que se pueda Llevar a cabo la investigación Y que no queden libres Estos criminales Esperemos que eso Se tome en cuenta Por todos Lo que podamos hacer Como ciudadanos Grupos de Whatsapp De los vecinos Mire que también Donde vivo ya Iniciamos una situación así Que ha terminado Hasta en buena amistad De los vecinos Que ya se hizo ahí Una buena unión En torno a Buscar la seguridad Por nosotros mismos Reportar cualquier cosa Irregular que se vea En el sector Donde estamos residiendo Y que nos ayudemos así Porque si vemos Que la autoridad No reacciona Con las vigilancias Con los rondines Bueno pues mínimo Nosotros hacer eso Y el exhorto A las autoridades Municipales De que se hagan Los recorridos De vigilancia Insisto yo en eso Porque definitivo Que la ocasión Hacia ladrón Entonces pues No dejemos Esta oportunidad Siete de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Y entre los casos Más lamentables Rox este De un asesinato A balazos En nuestra frontera El fin de semana Un hombre que fue Muerto en el ejido La navaja Así es Este hombre Que se encontraba En una fiesta familiar Fue asesinado A balazos Por parte de sujetos Con quienes ya tenía Viejas rencillas Según fue lo que Se comentó allí De acuerdo al reporte De las autoridades Ocurrió en el ejido La navaja Como le comentamos Era un domicilio Conocido Donde se encontraba Omar Bravo Gómez De cuarenta y dos años Con su familia Cuando repentinamente Sujetos arribaron En un vehículo Para atacarlo Posteriormente Fue trasladado A un hospital Andequi de Piedras Negras Por sus familiares Pero tras el arribo Al hospital general De zona Salvador Chavarría Se confirmó Desafortunadamente Que ya no contaba Con signos vitales Mientras que autoridades Estatales Tomaron conocimientos De los hechos Hasta el momento En que los hechos Tienen detenidos La carpeta De un correspondiente Por parte De la Secretaría General del Estado Aquí en Norte 1 Corresponde Jurisdicción 7 de la mañana Con 50 minutos Pues ahí está El dato De una persona fallecida Al fin de semana En nuestra frontera Hay más Desafortunadamente También en 5 manantiales Ya le estaremos Dando unos minutos Más Esa información Por lo pronto Lo invitamos A un corte comercial No se vaya Tenemos más información Aquí en GMN Centro de mensajes Y Whatsapp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias Tal como son Las noticias Tal como son Atención Atención Ya están aquí Los super preciazos De aniversario De Mercos Higiénico Premier De 225 hojas Con 6 A 16.99 Aceite de soya Mi marca De 900 mililitros A 18.99 Y frijol pinto De la olla De 907 gramos A 27.99 Vigencia Al 2 de noviembre Ven y aprovechen Los super preciazos De aniversario De Mercos Te presentamos La totalmente nueva Soriana App Ahora todo lo que necesitas Para hacer tu super Lo tienes en la punta De tus dedos Elige tus productos Favoritos De una manera Más fácil y rápida ¿Qué esperas? Descarga la nueva Soriana App Desde Apple Store O Google Play Soriana La de todos los mexicanos En Winstar Gasolinera Sabemos que tu auto Requiere energía Para viajar Disfrutar Emprender Convivir Por eso suministramos Combustible importado De alta calidad Para que tu gasolina Rinda más Y obtenga su mejor Desempeño En tu vehículo Winstar Gasolineras La mejor experiencia En cada carga Winstar Winstar Piedras Negras Con dos estaciones Una en Calle Mina Número 101 Colonia Villa de Fuente Y otra En Avenida Lázaro Cárdenas Número 2600 Colonia Central Atención Atención Ya están aquí Los super preciosos De aniversario De Mercos Aguacate en Maya 1799 Naranja 799 el kilo Pierna con muslo de pollo A 1550 el kilo Y bistec del 0 del 7 A 9499 el kilo Vigencia el 2 de noviembre Ven aprovecha Los super preciosos De aniversario De Mercos En la Suprema Corte La Ejusticia Llegó para quedarse A través de internet Y con firma electrónica Se pueden promover Todos los asuntos De la competencia De la Corte También Dar seguimiento A los juicios de amparo Consultar expedientes Y recibir notificaciones Desde cualquier parte Del país Busca la aplicación Móvil Firel Para dar de alta Tu firma electrónica Mayor información En www.scjn.gov.mx La justicia digital Es una realidad Suprema Corte El poder de la justicia Partido de la revolución Coahuilense Amigas y amigos Coahuilenses Estamos en el monumento De Francisco I. Madero Un revolucionario Coahuilense Que sentó las bases Del México moderno En el partido De la revolución Coahuilense Luchamos por esos ideales Luchamos junto Con los hombres Y las mujeres Trabajadoras Luchamos por tus problemas Por tus demandas Luchamos Por un Coahuila Próspero E incluyente Partido de la revolución Coahuilense No somos lo mismo Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GMN Pasión por informar GMN En las noticias De los cinco manantiales Siete de la mañana Y cincuenta y cuatro minutos Muchísimas gracias Porque sigue con nosotros A través de este noticiero Matutino Radio Recuerden Nos escucha a través De la consentida En el ciento cuatro punto tres Y también efectiva En el noventa y cinco punto nueve Además de nuestra transmisión En vivo En Facebook Allá nos encuentra Como GMN Noticias Así que si tiene usted La posibilidad Vaya y vea Nuestro live Allá en Facebook Y también pues comparta Este transmisión Para que podamos llegar Así a más gente Que más gente se encuentre Informada en estos momentos Y agradecemos a todas Las personas Que hicieron contacto Con nosotros A través de nuestra Caja de comentarios Lo invitamos A que usted Haga lo mismo Continuamos nosotros Con la información De los cinco manantiales Y es que allá También hubo hechos Trágicos Ya se encuentra con nosotros Nuestro compañero Luis Manzano Corresponsal de aquella Región Muy buenos días Luis ¿Qué tal compañero? Muy buenos días Un gusto saludarles Por acá De la región De los cinco manantiales Y como bien lo comento Compañera Pues bueno Fue un fin de semana Lleno de mucho trabajo Para nosotros Sin embargo También un fin de semana Pues muy trágico Muy lamentable Y claro Esto lo comento Debido a que Se registraron Tres decesos En diferentes Situaciones Pero Todos hablando En el ámbito policíaco En el ámbito De accidentes automovilísticos Y vamos rápidamente A comentarles Sábado Al filo De las cuatro cuarenta De la tarde Cuando bueno Se registró Un apartado de accidente En el cruce Del entronque De la carretera Veintinueve Con la entrada A la colonia En el miembro Del municipio De Zaragoza Coahuila Donde bueno Participó Un motociclista El cual Terminó impactando A una camioneta Tipo Ford Explorer Color negro En donde pues bueno Derivado del fuerte impacto Fue trasladado Este motociclista A nuestro home Del municipio De Allende En donde pues bueno Desafortunadamente Perder la vida Mientras era trasladado A piedras negras Él pertenece Al municipio De Zaragoza Y fue identificado Como Víctor Flores Morado De veinticinco años de edad Y protagonizó Este accidente Hasta el momento Se encuentra detenida La persona Presunto responsable Salvador Valdés Martínez Que no era el conductor De la otra unidad Involucrada Sin embargo Pues se continúa Las investigaciones El peritaje Para saber Pues cuál De los dos conductores En realidad Tuvo Culpa Y termina Como responsable Posteriormente Unas horas Más adelante La madrugada Ya entre el sábado Y el domingo También se registró Una fuerte Riña Se pudiera decir Un pleito familiar En un domicilio Del municipio De Morelos En donde Pues bueno Al carador de las copas Comenzaron por ahí Los insultos Comenzaron las bromas Y un sobrino Agarró a batazos A su tío Esto en el municipio De Morelos Coahuila La persona Fue identificada Como Felipe Villa Valle Piña De 50 años De edad Quien Por su propio pie Llegó a pedir auxilio A la Guardia De Seguridad Pública De Morelos En donde Fue atendido Rápidamente Por paramédicos En el lugar Y fue trasladado También Al hospital General de Allende Coahuila Para su mejor Atención médica En donde bueno Afortunadamente Ya se reporta Como estable Sin embargo La víctima Comentó Que su sobrino Se le subieron Las copas Y comenzaron Tomó un bate Y lo comenzó A golpear Hasta terminar Al menos Un golpe fuerte En la cabeza Por lo cual Le originó Una herida De al menos 6 centímetros Lo cual Requirió La sutura Para poder Controlar La hemorragia De sangre Aunque bueno La víctima No quiso Interponer denuncia Pues ya que Se trataba De un familiar Minutos después Se registra Otro aparatoso Accidente automovilístico En el mismo Municipio de Morelos Ahora sobre la calle Juárez Justo Frente a la presidencia Municipal Justo Frente a la plaza Principal Y en donde Pues bueno Desafortunadamente Perdió la vida Minutos después De haber participado En este accidente La persona Identificada Como Mario Alberto Aguilar Ramón De 56 años de edad Quien bajaba Viajaba a bordo En su bicicleta Sobre la calle Juárez Esquina con Terán Cuando repentinamente Una unidad También Ford Ranger De color rojo Lo impacta Y termina Con lesiones Y fragmenturas En su tobillo Y bueno Las autoridades Confirmaron Que su deceso Se originó Debido a un derrame Cerebral Esto en la madrugada De el domingo Y horas después Alrededor de las seis De la mañana También se registró Otro paratoso Accidente Pero ahora En la carretera Federal 57 A la altura A la altura De lo que es El conocido Balneario Tres Aventura En donde también Perdió la vida Un motociclista El cual Bueno Hasta el momento No ha sido Identificado Por las autoridades Sin embargo No fue protagonizado Este accidente Por una mujer De los Estados Unidos Quien viajaba A bordo De su vehículo Dodge Ram El reciente modelo Y según testigos Según la autoridad Esta mujer Invisió A lo que es El motociclista Con un choque Por alcance El cual salió Disparado De la carpeta Asfáltica Y perdió Automáticamente La vida El motociclista Que también viajaba A bordo De su motocicleta Itálica También el reciente modelo Y pues afortunadamente Arrebató la vida La mañana Del día de ayer Domingo Es lo más importante Que tenemos Compañeros Un trágico Fin de semana En la región De los cinco Manantiales Muchísimas gracias Luis Manzano Por esta información Que nos compartes Del fin de semana De allá de cinco Manantiales Pues definitivo Rox que estuvo Difícil la situación En cuanto a accidentes Y yo creo que En la mayoría Estuvo presente El consumo De bebidas Embriagantes Bastante trágico Y sobre todo Nosotros Siempre le recomendamos Si va a festejar Es justamente Lo que le decimos Este es el miedo Yo creo que a todos Nos da Si va a festejar Y consumir Bebidas Embriagantes Pues hágalo Con moderación Porque luego Vienen todos estos Por problemas Las riñas Entre familiares Que desafortunadamente Muchas Es que la mayoría Pues termina En estos hechos Trágicos Por ejemplo Esta De el tío Contra el sobrino Y luego lo que ocurrió También acá En el ejido La navaja Es por eso que le instamos A que tenga Muchísimo Muchísima Precaución Cada vez que realice Todas estas reuniones Y va a haber alcohol De por medio Pues que no sea en exceso Hay que ser prudente También hay que saber Tomar Y no perder El conocimiento O ponerse agresivo Si usted sabe Si usted sabe Cómo se pone Pues a controlarnos En la bebida Ocho de la mañana En punto Y denuncia nuevamente El pésimo servicio De agua potable En Allende Coahuila A través de las diferentes Redes sociales Ciudadanos del municipio De Allende Han insistido Siguen manifestando Su molestia Ante el pésimo servicio De agua potable El agua les sigue Llegando sucia Sin poder utilizarse Para las diferentes Labores domésticas Mucho menos Para el aseo Personal Y no se diga Para el consumo humano Hay una persona Que expresa En estos mensajes Iba a lavar los trastes Pero gracias A esta agua asquerosa Que sale de la llave Me salvé por hoy Si los lavo con esto Infección estomacal segura Cuando coma En estos trastes A pesar de la situación Bueno pues El ayuntamiento Parece hacer oídos sordos Y nula vista Hacia estas quejas Hace algunos días El alcalde De este municipio Antero Alvarado Saldívar Dio a conocer Sobre una licitación Para emprender Los trabajos Del mejoramiento Del vital líquido Pero es momento Que no se ha visto Ningún cambio Efectivo Ni alguna mejora Para solucionar Este problema Que aqueja A algunos sectores De la localidad Como es el poblado De Río Bravo Así es Son las 8 de la mañana Con 2 minutos Y en más información Esta Contraste completamente ¿No? Con el municipio De Nava Incontables Han sido las gestiones Que ha realizado El alcalde Sergio Senón Velázquez Vázquez Buscando siempre Una mejor calidad Para los ciudadanos El Edil agradeció Públicamente Los apoyos Que ha otorgado La empresa cervecera Constellation Brands En lo que va del Transcurso de este año Han sido al menos 1500 despensas Alimenticias Las que ha otorgado Velázquez Vázquez dijo Que la entrega De los apoyos alimenticios Se hace inmediatamente A las familias Más necesitadas Específicamente A estas que se quedaron Sin empleo Por la contingencia Y las afectaciones Que ha tenido La pandemia Del COVID-19 Ocho de la mañana Con dos minutos Y en información También de los Cinco manantiales Vamos a checar Aquí con nuestro compañero Mario Solórzano Estaba yo tratando De revisar Un asunto Porque estuvo circulando También un video Muy relacionado A la noche De Halloween Y a todo ello De un joven Que habría llegado A su casa Y que las cámaras De videovigilancia Habrían captado Un momento Pues algo Espeluznante Para muchos Fíjate que yo Vi el video Y lo volví a ver Y como que no lograba Captar Que había una entidad Extraña Yo nada más vi Que se le cayó Una cerveza Ahí en el video Cuando la puso Encima del coche Pero tú sí Lograste ver algo Y es que nos mandaron Ahí Fíjate Aparte del video Nos mandaron ahí La foto O sea La captura de pantalla Donde Bueno ahí Le estamos presentando Nosotros el video Donde llega el joven Pero luego En los comentarios Nosotros le compartimos Acá la foto Donde supuestamente Bueno pues está ahí Con un circulito marcado Donde se vería Esta entidad Que ellos aseguran Que bueno pues Vieron ahí El joven pues Comenta también Cuando lo compartió Que pues estaba Muy asustado Y esto ocurrió Justamente La noche del sábado La noche de bruja La noche de Halloween Entonces Bueno pues usted Ahí lo está viendo Gracias por sus comentarios Fíjate ayer También en que lo compartimos Mucha gente Pues dio a conocer Su opinión Hay unos que Dicen que La caída de la lata Pudo haber sido Por el portazo Y los ojos Fíjate que yo fue Lo que pensé Sí Y de hecho Yo también Hasta que vi la foto Y yo de hecho También pensé Bueno a lo mejor Era alguien Que quiso asustarlo ¿No? Por la fecha En la que justamente Se estaba dando Pero también hay gente Que dice Bueno pues los ojos Pudieron haber sido Los de un gato Que a lo mejor Andaba ahí Otros dicen Fue La cerveza Se cayó Por el portazo Porque donde lo puso No es una parte horizontal Está un poco curveada Para las personas Que nos escuchan Aquí a través de su radio Él le puso Una lata Arriba El techo De una camioneta Pero efectivamente Yo creo que también Porque estaba oscuro Fue donde No logró ver Donde puso la lata Justamente Y era justamente Donde se hace así El parabrisas Para el parabrisas Para el vidrio Para que se vea el vidrio Pero Nosotros como le digo Le comentamos Ahí en los comentarios En la caja de comentarios De este video Es donde Le compartimos la imagen Donde hicieron el screenshot El motivo No fue la cerveza No fue la lata Sino lo que se ve al fondo Que se ven unos dos ojitos Que algunas personas Como te digo Dicen que Pudo haber sido un gato Pero Yo Donde lo estaba viendo Y donde le estaba moviendo También el brillo Ahí Se ve como Como una carita Se ve algo extraño Y es algo que dice también De García Vero Dice Si yo igual pensé Pero el portazo Lo dio primero Y segundos después Es que se acuesta la lata Y después se cae Es donde se logra ver ahí Ok Donde justamente Esta Se asoma ¿No? Donde justamente Se ve donde puede ser A lo mejor Alguna persona O algo que se asome Es justamente Cuando la lata Se cae Entonces Varios Es en el tubo ¿Verdad? Me está contando Mario Ah efectivamente Tal cual se ve ahí Sería un gato No ¿Verdad? Se mueve Es algo que está cerca Del tubo Se ve donde se mueve Donde se asoma Y justamente Donde se asoma Es donde Cae la lata Hay de diferentes Screenshots De gente que también Lo percibió Y que también Pues hizo una extracción De imagen Es ahí donde se ve Exactamente Pues bueno Es una situación paranormal Que se presentó En los cinco manantiales Este fin de semana Curiosamente Pues fue Día de Halloween Y fue También Luna llena ¿No? Que generalmente En estas dos ocasiones Cuando es Halloween O cuando es luna llena Se dice que hay gente Que practica ciertas Cuestiones ahí Espiritistas Y demás ¿No? Entonces pues Que se mueven energías ¿Podrá ser? Posiblemente también ¿No? Porque bueno Pues también estamos Yo creo que en un Tiempo de mucha sensibilidad Y luego en estas fechas También se da Para las personas ¿Verdad? Que son creyentes Y a cada quien Se le respeta su opinión Y su punto de vista Acerca de todos estos sucesos Y pues agradecemos A las personas Que allí Nos comentaron En este En la caja de comentarios Allí en este video Que nosotros le compartimos ayer Y efectivamente Roel Pues sí se dice mucho ¿No? Que en estas fechas Está como que El plano Entre el plano Astral Y nuestro plano Un poquito allí Físico Combinado ¿No? En el que pueden andar Allí también Los espíritus ¿Verdad? Como le digo Para las personas Que son creyentes Que claro que Todo el mundo su opinión Y como que el joven Se trató de controlar ¿No? Como que trató de no ¿Porque se volteó? Sí volteó Y se quedó así como que Entre que tenía miedo y no Pero bueno Ahí está el video Esperemos Y usted logre ahí Captar alguna otra situación Y si así es Pues nos Hace de conocimiento Que es lo que Usted logra A ver Desde hace unas semanas Bueno Hubo ahí Cambios ¿No? Porque hace dos semanas Decían que iban a abrir Iba a haber controlado Con medidas restrictivas Y tal La semana anterior Fue que confirmaron Y recalcaron Que no Y en Igual Paz Nos están escribiendo También Allá sí Tenemos entendido Que tampoco iban a abrir Pero ahorita Consultamos Con nuestro compañero Que cubre La fuente Porque hasta donde yo sé Panteones por ningún lado Van a tener servicio Ni celebraciones Ni panteones Ni aquí En ninguna de las regiones Aquí en la región norte Allá en la región carbonífera Tampoco Entonces en todo el estado No iban a estar Habilitados los panteones Por estas celebraciones Justamente para evitar aglomeración Así es Ocho de la mañana Con ocho minutos También Jesús Jesús Nos escribe en la caja De comentarios Nos dice sobre el agua Que ofrecen En Allende, Coahuila Siempre ha estado En pésimas condiciones Nos tapan la tubería Así nos cobran El lodo Que nos mandan O sea Tal cual Ni siquiera es agua El alcalde solo baja recursos Para Dice para Pero no hace nada O sea Como que solo baja recursos Pero no los aplica Y viene más Dice Hace falta una auditoría Encimas Estamos totalmente de acuerdo Y aquí se lo cuestionamos También al alcalde De Nava De Allende Perdón De Allende, Coahuila Antero Alvarado Saldívar Cuando lo tuvimos en entrevista El año pasado Justamente el tema Del agua potable Que en esos tiempos También surgió Que estaba saliendo muy sucia Y decía que iba a tener proyectos Para mejorar la calidad Que iban a instalar tubería Algunos filtros No sé qué Pues ya hace un año Y la situación es la misma Hasta el momento No se ha hecho nada Cerca de esto Y significa un riesgo Para todas las familias Porque recuerde que aparte Pues también estábamos En esta temporada Con los casos de dengue Y justamente también Por este tipo De malas actividades O mal manejo De la administración En cuanto al agua potable Pues es que también Se pueden dar este tipo De enfermedades O muchas otras Y también recuerde Que bueno Pues estamos en tiempos De contingencia Donde la recomendación Es estarse lavando las manos Estar actuando De una manera más higiénica A lo normal Y pues cómo lavarse las manos No con esta agua toda sucia Eso es lo que debería de revisar El Estado y el sector salud En Allende, Coahuila Cómo estar exigiendo O pidiendo A las personas Que cumplan Con las medidas sanitarias Como el lavarse las manos Constantemente Si el agua Ni siquiera es de calidad Para ello Aquí lo están diciendo Tal cual Que es lodo El que reciben A través de las llaves Son las 8 de la mañana Con 10 minutos Pasamos a la información local GMN En la noticia De carácter local GMN Les informa Son las 8 de la mañana Con 10 minutos Los buscadores de empleo Se adaptan A la nueva normalidad Desafortunadamente Llamarle así A esta anormalidad Pero bueno Los buscadores de empleo En esta contingencia Pues ha obligado A que todos los sectores Se tengan que adaptar Entre ellos Pues esto De la búsqueda de empleo Ya es diferente Leticia Martínez La coordinadora Del área de vinculación De servicio nacional De empleo En Piedras Negras Indicó que las empresas Han optado Por implementar citas Previas por obvias razones Y no realizar La contratación masiva Esta que se acostumbraba Con las ferias Del empleo Y está recibiendo A gran cantidad De personas En las oficinas Han estado También Que han estado haciendo Esto de las citas La titular del área De vinculación Detalló que en la oficina También han cambiado De forma de trabajo Siendo que han tenido Mucho apoyo También de herramientas Tecnológicas Como la publicación A través de portales Digitales Y entonces La gente Se está enterando Que puede hacer Una llamada Y agendar una cita Para entrevista De trabajo Cabe señalar Que la mayor parte De las vacantes Que surgen Las acapara El sector maquilador Para su área operaria Sin embargo Surgen oportunidades Para los profesionistas En diferentes sectores Tenemos que ver Muy bien también Los protocolos De contratación De cada una De las empresas ¿Verdad? Porque con esta contingencia Se están trabajando En cita Así como nosotros ¿Verdad? Nosotros Atendemos por teléfono Pero también hay gente Que quiere venir Al servicio de empleo A ver vacantes Es mediante cita Estamos aquí El horario De atención Al público Es de 9 A 2 De la tarde También Les hacemos La invitación A la ciudadanía Los buscadores Que lo pueden consultar Por medio de la página En las redes sociales El servicio nacional De empleo Piedras negras También En el portal Del empleo Que es www.empleo.go.mx Ahí aparecen Todas las vacantes Que nosotros tenemos Ya la gente Las ve Se comunica con nosotros Damos información Tomamos datos Y al igual También agendan cita Y vienen con nosotros Para decirle Qué tipo de vacantes Tenemos Entonces Casi como sabemos Siempre ¿Verdad? Lo que absorbe más Es el nivel operario Este Es el 8 de la mañana Y 13 minutos Siguen más información Dentro de las quejas Que se vienen dando Por el seguimiento Por parte de la Poder Judicial Del Estado Se ha tenido Como resultado La destitución Del cargo A seis jueces Esto dentro De los procesos Disciplinarios Que se siguen Además de brindarles El debido proceso A quienes se vieron Involucrados En el tema De las irregularidades Ante el Infonavit Lo anterior Lo informó El presidente Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Miguel Meriayup Quien además Detalló Que se han suspendido A secretarios Por cierto periodo De tiempo Sin goce De sueldo Por faltas cometidas Y también Se han separado De su cargo A un juez En Monclova Dos más En Torreón Y a un oficial De partes El presidente Del tribunal Indicó Que a la fecha Se cuenta Con 250 Asuntos disciplinarios En proceso Abiertos Por quejas Que van Desde asuntos Menores Hasta algunos Más complejos Tenemos 250 Asuntos disciplinarios Que están En marcha Por distintos En todo el Estado Por distintas quejas No son de horitas Hay algunos Que tienen Tiempo Y con el magistrado Homero Ramos Nos hemos propuesto Darle mayor celeridad A la solución De este tipo De expedientes Disciplinarios Que se presentan Desde asuntos menores Hasta asuntos Muy complicados Separamos a un juez En Monclova Separamos al oficial De partes En Torreón Separamos a dos jueces A uno familiar Y a uno mercantil En la ciudad De Torreón Hemos suspendido A algunos secretarios Durante un periodo De un mes A mes y medio Sin goce de sueldo Por las faltas Que han cometido Hemos hecho Hemos hecho Amonestaciones Pero todo esto Va dentro Del proceso disciplinario Ahí mismo Tenemos el tema Del Infonavit De los jueces Que tenemos Vinculados A proceso Aproximadamente A seis jueces Y a doce secretarios Más un oficial Son las ocho de la mañana Con quince minutos Seguimos con más información local Así es Ocho de la mañana Y quince minutos El presente 2020 Ha sido un año En el que la humanidad Ha tenido que enfrentar Una difícil emergencia sanitaria Y desafortunadamente También se ha desatado La violencia de género Y en lo que respecta A nuestro estado Los casos de feminicidio Han ido a la alza Ya que de acuerdo A las estadísticas Del Poder Judicial Del estado Se han integrado Alrededor de 26 Procesos En grado de tentativa Y lamentablemente Dieciocho Se han concretado De ahí Que en distintos colectivos Han alzado la voz Con movimientos Cuya finalidad Es con el fin De que esto No siga presentando más Al respecto La titular del módulo De atención a la violencia Del hospital general Salvador Chavarria Mireya Ramírez Indicó que todo esto No es más que el reflejo Del grave incremento Que se ha presentado De violencia Hacia la mujer La especialista detalló Que si bien hay Una mayor apertura Para aplicar Por lo que pasan O bien acuden A ayuda profesional Aún falta perder temor A denunciar Ya que existen casos En los que se presenta Pero al paso de los días Desisten de ellas Por diversos factores Cuando un poco encuentro Los fenómenos Creo que No los vamos a ignorar A nivel Coahuila A nivel México Que han sucedido Acerca de las protestas De las marchas De las mujeres Y pues que finalmente Es una respuesta A una situación Que sigue ahí Que no se ha resuelto Las estadísticas Lo dicen El problema de la violencia Hacia las mujeres No se ha resuelto Sigue estando Y sigue siendo Cada vez más grave ¿Es una situación Aquí en Coahuila? Sí Sí Estamos Claro que hay Diferentes estadísticas En cada municipio Pero seguimos estando Pues con Altos indicadores De violencia Hacia las mujeres Pero ahora es un poquito Más la cultura De la denuncia La cultura De buscar ayuda Ahorita ya es más fácil Que las mujeres Se acerquen Si no directamente A la institución Porque todavía Hay como un poquito En muchas de ellas El temor De lo que implica Hacer una denuncia Por lo menos ya no Estamos en ese contexto Anterior De guardar el silencio De no decirle a nadie Ahorita ya por lo menos Hay un poquito más De apertura Ya lo hablan con familia Ya lo hablan con amigas A veces la atención Que ellas reciben Es un poquito Andamiada Por sus familiares Por sus amigos Que las traen Que las invitan Que las acercan Entonces ya un poquito Esa ruptura Con el silencio Se está logrando La denuncia Pues todavía Falta mucho que trabajar Hay muchas mujeres Que denuncian Y reanudaron los apoyos En la Secretaría De Inclusión Y Desarrollo Social Una vez concluida La veda electoral Se han vuelto A reactivar Todos los programas Sociales Que tuvieron que ser Suspendidos Por motivos De la operatividad De estos Por lo que Se trabaja Para llevar a la población Que más requiere Los beneficios Que se otorgan A través de esta secretaría Francisco Zaracho El secretario De la mencionada Dependencia Estatal Detalló que se iniciará En el mes de noviembre Con la entrega correspondiente Al programa alimentario De la tarjeta La Meramera Además de recibir propuestas Para el programa De infraestructura social Consistente en apoyo Para construcción A familias Que vivan En hacinamiento El secretario El secretario detalló Que no se ha realizado Pues ninguna reducción En los distintos Programas sociales Que se tienen En la dependencia Siendo que todos Sin excepción Continuarían Brindando el apoyo Sensualmente Nosotros entregamos Hemos reanudado Los apoyos Diversos Que se habían Suspendido La tarjeta La Meramera Continúa El programa Apoyo a la familia Coahuilense Continúa No ha habido Ninguna reducción En el tema De programas sociales El programa De infraestructura social Continúa Con construcción De cuartos Baños Pisos Agua Drenaje Electrificación Traemos acuerdos Con los alcaldes Por ejemplo Traemos un acuerdo Aquí en la calle San Luis De agua potable De Si de agua potable De agua potable O drenaje Es agua Drenaje Pero traemos Una inversión De dos millones De pesos Con el alcalde Aquí de Pero cambia El apoyo Cada mes En noviembre ¿Qué tocaría? Ocho de la mañana Y diecinueve minutos Dieron otra información Importante Debido a que De forma reciente Se ha presentado Casos de adultos mayores Que ante la pandemia Pues ellos se dedicaban A trabajar En los centros comerciales Como empacadores Y ahora Debido a que no pueden Pues se colocan En los cruceros Para pedir ayuda Ante esto El DIF municipal Prepara ya un programa Para ellos Un programa de apoyo La presidenta honoraria Irene Chapadebrez Mencionó que ya Están alistando Estos apoyos Que consisten En apoyos económicos Y también En despensas Estos podrían Comenzar a entregarse En los próximos días Y solo están En la gestión De revisar Cuántos de estos Abuelitos Empacadores Son los que no reciben En beca del gobierno Ellos tienen confianza En DIF municipal Y DIF del estado Tenemos sus nombres Vamos a tratar Que se logra Ahorita en esta reunión Inmediatamente Nos vamos a comunicar Con nuestros adultos Mayores De piedras negras En el caso De que sea autorizado Una cantidad De adultos Porque también Los tenemos que cuidar Eso es muy importante Yo sé que la necesidad De muchos En muchos hogares Pues es ahorita Más fuerte Económicamente Pero creo que La salud Es lo primordial En toda nuestra ciudad Nosotros tenemos Aproximadamente Unos 100 adultos Que eran En vacadores ¿Y cuál sería La forma de apoyo Que era La gran mayoría De 65 años En adelante Tienen su beca Eso es muy importante Que también sepan Ustedes Los que tienen 60 A 65 No Pero ahorita También era Lo que estábamos Con el gasto Son las 8 de la mañana Con 20 minutos En cuanto a puentes Internacionales Están atípicos Esta mañana de lunes Está la fila Bastante larga Y lenta En los dos Puertos fronterizos Tanto en el puente 1 De piedras negras Como en el puente Internacional Número 2 Para que lo considere Si usted viene Por ejemplo De región carbonífera O 5 manantiales Hacia acá Después de visitar A su familiar O cualquier Actividad que haya tenido Acá en territorio mexicano Y va a cruzar Pues yo creo que Tómese su tiempo Porque si no Tendría que implementar Mucha paciencia Esta mañana En los dos puentes Así es Recuerda los horarios El puente 1 De 7 de la mañana Hasta las 2.45 De la tarde Y el puente internacional Número 2 Es el que continúa Operando las 24 horas Del día Restricciones Hasta el 21 de este mes 21 de noviembre Estaremos al pendiente Hasta el momento Estaremos al pendiente Si no llega a cambiar Vamos a tener un despejado Vamos a tener un agradable lunes Esperemos que tenga usted Una excelente jornada Del 2 de noviembre Un excelente día Que lo pase Si usted está a descanso Con su familia Y que sea Le repito Muy agradable Nos despedimos De la transmisión A través de Facebook Hasta aquí El noticiero Esta mañana Pero seguimos A través de Radio En FM A través de La Consentida En el 104.3 Y también En FE Activa En el 95.9 Recuerde Bueno pues Le agradecemos Que nos haya escuchado Nos haya acompañado En esta transmisión Recuerde que nos puede Seguir escuchando A través de su radio Tenemos más información Para usted Vienen los deportes Con Israel Palacios GMN en los deportes GMN